¿Qué tal queridos amigos del canal del fútbol y de rodar el balón? Bienvenidos un día más con todos ustedes en vivo por todas las plataformas digitales, porque hablo a través del canal del fútbol y bueno, gracias por hacernos sentir cerquita de todos ustedes. Equipo completo como todos los días y con un invitado de lujo, Cristian Pellerano, ¿cómo estás? ¿Estás con nosotros hoy? Quiero aprovechar lo que más podemos el tiempo porque queremos conversar contigo de muchas cosas. Yo le decía antes de empezar la entrevista, chicos, que me encantó como lo veo, lo veo relajado, lo veo súper cómodo, me gusta porque así es como queremos estar en el programa, bien ver el balón, Cristian. Bueno, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar acá y bueno, a ver si disfrutamos estos 30 minutos de entrevista. Muy bien. Emilio. Saludos, chicos. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Hoy un programa muy bueno que promete estar al rojo vivo. Vamos a sacar un poco la faceta del jugador para conocer un poco más de cómo es Cristian Pellerano dentro de la casa y cómo ha vivido esta cuarentena. Pero hay que saludar a las chicas que también están acá y al maestro, al superman de la información. María Vicente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo imagito a todos los televidentes, también a mis compañeros y, como digo yo, al relojito, al cerebrito independiente del Valle Campeón, don Cristian Pellerano, que la verdad es un gusto poderlo entrevistar. Y desde allá le digo toda mi admiración porque lo que hizo en esa final de Copa Libertadores y en toda la Copa Sudamericana, yo pienso que ya van a ganar Libertadores, en Copa Sudamericana fue majestuoso, así que felicitaciones. Bueno, con esas palabras me encanta. Te vas a sentir súper bien, Cristian, acá. Guadalupe de Jequito también le damos la bienvenida. Algo que le quieras decir a Cristian antes de arrancar el programa. No creo que la esposa esté cerca y me habla. ¡Ay! No, yo te digo algo. Desde la capital, como había dicho, dice, tengo cerca un vecino que está que pone vallenatos, así que creo que hoy va a haber fiesta. ¡Qué lindo! Vallenato del Bueno. Y ahora con el Superman, con la parte seria, pero ahí dentro de ese, quiero que sepas, Cristian, que dentro de ese personaje que tú ves ahí, hay un hombre serio, pero se esconde también muchas risas, muchas historias, muchas anécdotas, fotos en jacuzzi y de todo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, hola, ¿qué tal, Majo? Un abrazo virtual, como siempre, para Guadalupe, para María Giselle, para Emilio, que hace poquito, Tomás, lo veíamos que se estaba cortando el cabello. ¡Qué envidia, Emilio, porque a mí me hace falta! Tengo un kilo de gel encima de mi cabeza para aplastar un poco el cabello. Y el abrazo para Cristian, tremendo invitado, ¿verdad? Yo estoy realmente sorprendido y me saco el sombrero con el equipo de producción, porque todos los días es un invitado mejor que otro. Así que el abrazo también para Cristian en la capital, porque es un invitado de lujo aquí en Arrodar el Balón, me quería más. Y lo bueno de todo es que aquí les permitimos nosotros conocer esa otra parte, ese otro lado. Le decía que lo veía muy cómodo, estás muy práctico, vestido y todo. Normalmente ustedes andan en zapatillas. Cuéntame, ¿qué es lo que has aprendido a hacer en esta cuarentena, Cristian? Ya sabemos que entrenas, porque eso lo vemos siempre, pero en la casa, ¿qué te ha tocado hacer y qué te gusta más hacer? No, por ahí no sé si aprender, pero sí lo que es el tema de la limpieza, sobre todo con tres nenes, requiere mucha más atención que lo normal. Y bueno, la cocina, bueno, la cargo siempre de mi señora, porque lo lleva a la perfección. Y bueno, trato de aportar lo mío en lo que es limpieza, barrido, acomodar los cuartos y ese tipo de cosas. Qué chévere sería verlo barrer, no, por ahí no es una escuela, no, mentira. Bueno, Emilio, Emilio, ¿qué le quieres preguntar? No, más que todo felicitarte, como decías usted, lo que has hecho acá en el país ha sido fenomenal. El Ecuador te ama, eres argentino, pero eres naturalizado mexicano, pero te has ganado el corazón de los ecuatorianos. La pregunta es, ya te ganaste el corazón de los ecuatorianos, ¿qué tal eres para la comida guayaca? ¿El encebollado? ¿Ya has comido encebollado, caldo de salchicha, caldo de bola? No, encebollado, encebollado sí lo he comido ahí alguno que tal vez está en la concentración. Y sí, no, quizás el argentino es muy arraigado a su tierra y la carne y todo eso, creo que somos muy devotos de eso, entonces por ahí no somos muy abiertos en el afeito de otras comidas, pero sí el encebollado lo he probado y la verdad que me ha gustado. Carne con pan son ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Desde la carne y el pan, acá el ecuatoriano es el arroz. Sí, 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 el pan para todos lados, merienda, almuerzo, cena, desayuno en todos lados. No engorden. María Giselle. Me quedaba con lo que decías, Cristian, tengo dos en una, de lo de tus hijos. Quiero saber cuál de tus hijos es más apegado a ti o el que ves que más se parece a ti en personalidad. Y la otra es, ya cuando te acuestas en la almohada, ¿ya eres consciente de lo que hicieron con Independiente, de que son campeones de Sudamérica? La más parecida para mí es la más grande en ese aspecto, es más reservada, es muy parecida a mí. Y después por ahí el más apegado, el más chiquito, porque bueno, al ser el nene intercambiamos lo que es jugar a la pelota, patear un poco, el understation, entonces por ahí, por ese lado tenemos más apego. Y con respecto a lo de Independiente, siempre digo lo mismo, creo que todo logro se empieza a valorar o uno se empieza a dar cuenta mucho más cuando va pasando el tiempo, cuando ya no pertenece por ahí a esa institución y bueno, sigue siendo, no sé, pasan los años y se sigue hablando de esa obtención. Entonces creo que a medida que vayan pasando los años, cada vez uno se va a ir dando cuenta más de la gran obtención que hemos tenido. Juana Lupe. Yo soy malísima lavando platos, yo quiero saber qué es que hacer doméstico no te gusta hacer. Bueno, no es que no me guste, sino que no lo tengo claro y tampoco soy de querer innovar en la cocina, la cocina sí no tengo... Pero el carne sí hace hacer. Sí, sí, asado sí, lo que es parrilla sí, ahí estoy a cargo yo, pero después horno, todo lo que sea, no sé, hasta una pasta, te digo. O sea, estoy fuera de todo ese tipo de cocciones. Entonces, lavar platos, barrer, hacer cama y esas cosas, la verdad, ordenar, lo tengo incorporado porque ya desde muy chico éramos de ayudar mucho en la casa. Entonces, es algo que no me disgusta. Josélo Sánchez, ahí va con sus números y todo, Josélo. No, no, no hay números porque me dijeron que era más informal, pero sí le tengo una consulta a Cristian. Y en esta época de pandemia hemos visto reacciones de todos los personajes, de todos los deportes a nivel mundial. Yo realmente me quedé con una de Rafael Nadal hace un par de semanas, más o menos, y él decía, me tienen trabajando, más que si estuviera trabajando en un torneo, más que si estuviera compitiendo en un torneo, me tienen trabajando en casa. Y justo pasaba el video que lo tenían cocinando, lo tenían haciendo cosas del hogar. De pronto esa es la misma sensación que tiene Cristian. Es historia propia. ¿Qué dice Cristian? Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros normalmente casi no estamos en la casa, sobre todo en horarios donde hay que limpiar o cocinar. Estamos volviendo a entrenar o estamos en pleno entrenamiento, o mismo unas semanas viajando o concentrado. Entonces, es lógico que en este momento, al estar 24 horas acá adentro por 7, te toca estar en esas funciones que normalmente no las hacés. Así que sí, sin duda, y ni hablar el entrenamiento con el profe. Al no tener una cancha de fútbol y una pelota como para poder moverte un poco y divertirte, es todo basado en lo físico, así que es mucho más duro de lo normal también. Bien, Cristian, mira, nosotros aquí en el programa tenemos ciertos jueguitos, ciertas dinámicas un poco para probar de pronto cómo estamos todos en el tema del fútbol, de jugadores, en nombres y todo. Pero antes de eso, yo quería que tú me digas, ¿no? ¿Qué es lo que significa para ti Independiente del Valle? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este club ecuatoriano? Bueno, sin duda, la organización, el orden que tiene, la idea, la idea como institución, ¿no? Más allá de la idea futbolística que maneja el club, tanto desde los juveniles hasta el primer equipo, el ordenamiento que hay institucionalmente es muy bueno, está a niveles de equipos importantísimos y creo que no es casualidad que al final de cuentas esté siempre en los primeros planos de tanto torneos internacionales como locales. Eso, la verdad, que me ha llamado mucho la atención desde el momento que llegué y ni hablar también de nuestra estructura, ¿no? Lo que es el predio, las canchas, los chicos que viven ahí, la atención que hay. Y bueno, este año encima se remodeló todo muchísimo más, así que es verdaderamente sorprendente para el que no lo conoce. María Giselle, ¿tenemos listo ya? Sí, oiga, pero antes de ir a la dinámica se acuerda que Gerardo nos dio un tema para hablar, que era el tema del retiro, el retiro del juego. Yo le quiero preguntar a Cristian, porque Araujo fue un jugador histórico en Liga de Quito y él comentaba en una entrevista de que él se había sentido dolido en la forma en el que salió de la institución. ¿Usted cree que los jugadores de tanta historia, de tanta trayectoria, deben de tener una salida especial del club o tal vez quedarse dentro del club? ¿O es así el fútbol y existe en este tipo de injusticia, se puede decir? No, el fútbol es muy dinámico y al final cuenta nosotros, los jugadores de las instituciones, no quiero que suene defectivo, pero somos fichitas y si hoy en día estás bien, seguramente te van a necesitar y te van a querer que te quedes. Si no, el club tiene que seguir creciendo y si ellos ven que vos no sos alguien que le pueda aportar algo importante, más allá de la historia que vos tengas, al final de cuentas terminan tomándose decisiones. Hay casos especiales de jugadores que, bueno, fueron ídolos y dejaron una huella en los clubes. Bueno, a veces las instituciones optan por tratar de darles una salida un poco más decorada, por llamarlo de alguna manera. Y hay otros casos que no, que bueno, la institución decide tomar la misma resolución que con cualquier otro jugador que por ahí no haya tenido tanto tiempo en la institución. Y bueno, hay que, uno como jugador, por más que se pueda sentir doleído, lo tiene que saber aceptar porque es parte del juego, como cuando a nosotros nos toca una mejor oferta, decidimos por ahí irnos a otro lado. Eso sí. Ya tiene clarita. Bueno, Majo, ¿le parece si empezamos entonces? Vamos con la primera dinámica. Un ratito, ¿qué tienes, Emilio? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Información porque hay una encuesta en arroba el canal del fútbol en la cual queremos que ustedes sean partícipes. ¿Cuál actualmente es la mejor defensa del mundo? Uno, Bandigi, dos, Sergio Ramos, Gerard Piqué, cuatro, José María Jiménez o cinco otros. Aquí está la gráfica. ¿Qué dice Cristian? A ver. Comenten con nosotros. Lo personal, Sergio Ramos. Yo también comparto lo mismo. Para mí, Sergio Ramos. Comenten. ¿Usted, Barça o Madrid? Según yo, creo que Madrid. No, 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 no. No, soy más del estilo de juego del Barça, pero hay que saber reconocer cuando un jugador como Sergio Ramos tiene los niveles que tienen desde hace mucho tiempo. Oye, Majo, pero dice el Superman que mete mucha falta, pero defensa que no hace eso y cuida su... Múchica, ¿qué quiere? ¿Que vaya a jugar balé? ¿Que vaya a bailar balé? Obvio que no puede. Pero a ver, a ver, a ver, punto de orden, punto de orden, punto de orden, porque puede ser una falta, pero Sergio Ramos es récord en tarjetas rojas. Esa ya es otra cosa, Cristian. No, pero porque juega, juega fuerte, pues. Le mete cariño. Sí, pero es también a la posición que él está normalmente por la forma de jugar que tiene su equipo. Entonces, creo que si el Madrid ha ganado en los últimos años las competencias internacionales que ha conseguido, en gran parte se lo debe a su defensa, que ha sabido soportar enfrentar a grandes rivales. Gol del minuto 93, José, eso no lo hace cualquiera. Eso sí. Minuto 93. Yo a Ramos lo pongo en mi equipo, pero para que vaya a hacer los goles al área rival. Es increíble, es especialista. Oye, y mira que, chicos, y también a Cristian, o mira que en la posición de defensa no siempre brillan o son los mejores los que son altos o los que tienen una buena acertura, porque al menos Sergio Ramos no es alto. Cuando él vino acá, yo me quedé fría, que era un poquito más alto que yo. No, pero, pero, no. No es tan, no, Maricel, no es tan alto, no es tan alto él. O sea, al menos vino y yo. Pero es tan chiquito. A ver, vamos a ver cuánto mide. Tampoco como yo, pues tampoco como yo. Te estoy diciendo que me sorprendí. Por ejemplo, un Diego Godín, que es alto. Estamos hablando de Robert Arboleda. 1,84 mide, Majo. No, es alto. No, es alto. 1,84. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿A dos metros? Pregunta. O sea, que José Luis y yo, que son patuchos, yo vivo 1,77. No, chicos, no. Les prometo que yo lo vi bajito, les juro. ¿Cuánto mide usted, señor Sánchez? 1,65. Me dejó fuera del punto de tu imagen. ¿Para María José Flores? Ay, bueno, ya, ya, está bien. Capaz que lo medí mal, ya. Vamos a hacer esto. Bueno, Cristian. Yo creo que tuviste mala medición. Te unes, Cristian, con nosotros a la dinámica acá. María Giselle, explícanos la jugar se ha dicho. Ya, miren, yo les voy a poner unas imágenes y en esas imágenes tienes tres opciones, ya. La dinámica y la temática de hoy es cuánto se sabe de punto, ya. Yo creo que, y la primera que voy a poner, me parece que Cristian en esta la puede acertar porque le va muy bien. Así que vamos a ir con la primerita, a ver, están todos listos y es esta de aquí. Dice, ¿cuál es la distancia en un tiro libre? Ojo, ¿cuál es la distancia en un tiro libre? Opción, 9,25 metros, 9,33 metros o 9,15 metros, señores. ¿Cuánto, cuál es la distancia en un tiro libre? A ver, vamos. Opción, 1 por 1, 1 por 1, chicos, a ver, yo, opción 2. La lancé, así nomás. La 3, Polito, la 3. Ya, opción a la 3. Yo voy por la 3 también, sí, la 3. La 3, ya. Emilio. La 3, pues. Ya, ¿y Guadalupe? La 2, la 2. Ya, entonces el 1 no va nadie, vamos por el 3 y el 2. Y la respuesta correcta, señores, para Papócame los tambores, redoble, es la acción número 3, señores. 9,15 metros. Es la distancia que hay en un tiro libre. Así que acertaron Emilio, Josélo y Cristian. Los varones. Y Josélo. Sí, los tres varones del programa acertaron. Muy, muy bien. ¿Quieren ir con otra, Majito? ¿Vamos con otra? Vamos con otra, vamos con otra. Igual, recuerden que tienen que, tenemos que pagar penitencia nosotros, así que pilas. Así es. Así es. Interesante. A ver, dice que aquí, esta es demasiado fácil, pero se las voy a poner ya. Dice, ¿cuál es el número de jugadores que deben estar en la banca de suplente? Opción 1, de 3 a 8. Opción 2, de 0 a 7. Y opción 3, de 6 a 7. Ustedes dirán. ¿Podemos hacer una actualización de esa respuesta? Sí, porque hoy en día. Claro, esto no está actualizado, claro. 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 Porque en el Mundial, por ejemplo, en el Mundial van 23 en la lista de Buena Fe, 11 van a la cancha y los 12 restantes van a la banca en los Mundiales. Exacto, y aparte que en Copa Libertad, Copa también, claro, en Copa también. Ahí producción se nos quedó. Y esa fue la petición que hizo Liga Pro para este año también acá en Ecuador. Claro, pues cuando uno está en el borde del campo te haces fuerte, te hacen eternos los jugadores de la banca. A ver, entonces, vamos. Opción, ¿quién empieza más? Usted dirige. ¿Quién quiere dar la primera respuesta? Yo todavía no uso el número. De 0 a 7, de 6 a 7. O de 3 a 8. Ay, duda, ¿eh? Epa, Cristian, ¿usted tiene dudas? ¿Usted qué se...? Bueno, usted nunca se sienta ahí, usted es capitán, pero... O sea, aquí le quedamos a la respuesta de producción. Yo me voy por la opción 3 también. Ajá. Muy bien, usted lo va por la 3. Alguien tiene que haber siempre en el banco y 8 no, nunca, 19 no. Sí, tiene que ser la tercera. ¿La tercera? Para mí es mucho cuidado. Pero bueno, está bien. Vamos con la tercera. Hay de 0 a 7. Hay de 6 a 7. A ver, entonces, vamos con la tercera, Joselo, y Cristian. Yo también, yo también. La tercera. También la tercera. Emilio. Listo, entonces, vamos a ver si todos ganaron o todos perdieron. ¿Dónde perdieron? Lo perdieron. La 2. Escúchame. ¿Qué dijiste, Juan López? Ella fue por la 3. Ella fue por la 3. Sí, ya están todas las 3. Yo les digo una cosa. Si pierden todos, si todos se equivocan, producción pone el castigo para todos. Lo más les digo. Solo los voy diciendo. Ahí voy. 1, 2, 3. Señores, la opción era la 2. De 0 a 7. De 0 a 7. Así es. Sí. Esto. Si usted tiene alguna queja, le dieron el reglamento. Si usted tiene alguna queja. La duda mía era que me parece medio imposible que no haya jugadores en el banco de suplentes. Por eso me parecía raro. Claro, claro. Porque es raro. De 4 a 7, yo te decía, lo bloqueo. O de 1 ya, ponle 1 ya de 1. Pero 0 es absurdo porque siempre hay un jugador en el banco de suplentes. Entonces nadie perdió, María Isen. Claro, yo creo que no se equivocó la producción. Para mí se equivocó la producción. Muy mala producción. Vamos a la última. La última que les tengo acá. Y esta es la siguiente. Dice, ¿cuáles son las medidas del terreno de juego? 120 por 90, 100 por 40 o 90 por 90. La mínima. Muy bien, usted hizo opción 3, 90 por 90. No, no, digo, ¿cuál es la mínima medida o qué? ¿Cuáles son las medidas del terreno de juego? Las medidas, dije aquí. 120. Sí, la oficial, claro. Yo voy con la 1. Yo voy con la 1. Ok, la 1. Majito, las medidas del terreno de juego. 8 a 1 también. Nos vamos por la opción 1. José, lo voy a la 1. Qué trasposo que son. Ya. Emilio, usted va por... A ver, es que no la vi. Póngamela de nuevo, por favor. Pero para y vola entonces, pues. Para y vola. No, no. A ver, pongo otra vez la pregunta. Pongo otra vez la pregunta. Ya dejense andar copiando. Por favor. José lo está buscando al mismo tiempo. Tus manos están acá arriba. Para nada. José, los manos están arriba. Manos arriba como chantón, chicos. Por favor. Ya, entonces, Emilio. Emilio tiene quien le sopla. La 1. Pero ¿quién me va a soplar, señora? Ya, Guadalupe. Falta usted. ¿Cuál? ¿Usted por qué ha buscado todita la que dice todo el mundo? Sí, por boba no digo. Muy bien, ahí está. No tiene quien le sopla. La opción 1, muy bien. Vamos a ver entonces. Yo lo que les puedo decir con respecto a esto, que obvio es una de las reglas, una de las 17 reglas del fútbol, el tamaño de la cancha, hay varias medidas, o sea, no necesariamente... Es que depende, claro, pero esta es como que la más general. Se puede jugar, ¿no? Puede ser 100, son tres medidas las reglamentarias que acepta la FIFA. Muy bien, gracias. Te cuento algo. Te cuento algo. A ver, en puntuación, los hombres tienen dos puntos y las mujeres tienen uno. Es decir, que los tres hombres del programa deben de ponerle la penitencia a las dos chicas del programa. A las tres chicas del programa. Bueno, ya yo también hago penitencia, no importa, yo también perdí. Ya, está bien. Pagar la cuarentena a la que quieras hacer pagar el señor José Lo Sánchez. ¡Epa! Pagar la cuarentena. Mira, ¿por qué serios? Es la cuarentena. Entendamos todo esto en la cuarentena. ¿Qué dice Cristian? ¿Cristian se ríe nomás? Cristian Costa. ¿Cuál es? Y puede ser... ¿Cuál es la penalidad? Ustedes tienen que ir, la que ustedes quieran. Ustedes nos dicen. Ay, ay, ay. A ver. Nos paramos de cabeza. Puedes agarrarla, María José. Ojo, ojo con la penitencia, ojo con la penitencia. Bueno, bueno. Preparar un buen filete de carne. No, pero ahorita no, pues. Tiene que ser ahorita, pues. Ahorita tiene que ser la penitencia. Ah, no es que le iba a decir para que... Yo tengo fruta, tengo una banana. María Giselle coma un filete. No, gracias. Y verla comer el filete. Paso. Paso. No, pero es que tiene que ser... No como carne, pues. Pero carne como... Carne humana, sí. Carne humana, sí. Pero carne... Por Dios. Sin eso no se vive. Me dio una María José. Me salió un María José dentro de mí. Ya. José, no es ahorita que tenemos que pagar. ¿Qué tenemos cerca? Tenemos frutas. Oye, ahorita se viene a ir nada. Le cedo a Cristian en la penitencia y yo voy pensando otra ya. Ya, ya. A ver. Cristian, díganme. A ver. O sea, tendría que ir algo por el lado de lo físico, de hacer algo físico. Dale, dale. Cuesta algo físico. 20 abdominales. No sé. La verdad no se me ocurre nada a mí. Más que... Ok. Está bien. ¿Lo hacemos todas? Las 20 abdominales. ¿Y qué? Las 3 hacemos ahorita abdominales. No, ese es la... Esa es papayita. Esa es papayita. A ver, vamos. A ver, espérense. ¿Qué es eso? No, 20. No seamos tramposos. 20, ya. Pero que se vean, pues, chico. A ver, voy a bajar mi... Claro, a ver, Gabo. Ven. O sea, ustedes me hacen mover toda la producción. Atentos con la grabación. Dele, señora Maré. A ver, primera. Tengo, puede ser 20 abdominales. A ver, la ponés que... A ver, este es serio, Milo. ¿Ves? Vas a ver, Cristian Pellerano, me debes uno. Uno, dos. Me voy por acá. ¿Qué te vas acá? Ya, uno, dos, tres. Ya, pero deja que... Deja que más ojo te termine. Pues deja que más ojo te termine. Cuatro. Cinco. Para el cenas. Siete. Ocho. Nueve. Ya, pero... También, Cristian, estoy bien. Pero dale tú. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bien, me delata. Diecisiete. La media con las patitas. Dieciocho. A ver. Diecinueve. Listo. Le toca a... Me dolió, oye, porque no me puse ni... Bueno, espero que... A ver, ahí voy, ahí voy. Las otras chicas ya están haciendo. ¿Cómo hago? Ahí voy. Y hay cómo... Estoy a hacer este de giratorios, porque no tengo cómo hacer, ya. Ahí voy. No tengo cómo hacer abdominales. Ya sé, ya sé. Mira, voy a hacer estos aquí, ya. Mira, a ver. Ya voy a hacer estos. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A mí se me cayó. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Dos, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Vamos, Guadalupe. Ahí, Guadalupe. Ahora sí. Yo me estoy haciendo la loca. Yo no tengo Dante. En el piso, por donde hicimos. En el piso, que no hay piso en su casa. Oye, yo hice en el piso. A ver. A ver, señores del piso, pero yo también que vengo vestida de monja hoy. Ay, ay, ay. Uy, ella está de vestido. Cuidado el ángulo de la cámara. Cuidado, no pasa. Oye, yo no me he puesto vestido hace ya 50 días. ¿Qué voy a hacer? No, pero... Si no hace trato, ahí está cotada. Ay, tu sábado de todos los sábados. A ver, de lado. Ahí. Y ahí dele con el palo ahí en el medio, a este, a este. A cada de José. Ya nos da tanto, señor Sánchez. Uno, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 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 catorce. Fijo, chico. Vamos con Cristian Vamos con Cristian 20, 20, 20, muy bien 20 ya, muy bien Ok, 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 que chévere Así, así nos divertimos Pero así mismo también aprendemos las cosas Que quizás no sabemos en el caso del fútbol Que tiene tanta historia y todo Cristian, bueno, obviamente estamos A la espera de lo que ya las autoridades Nos digan para un retorno a las Actividades, ¿no? ¿Qué esperas de lo que va a ser El resto de este año a nivel Personal, con tu equipo Con el equipo ecuatoriano Con este equipo que te ha dado Tanto y que te ha dado Tanto Bueno, sí, la verdad que Las ganas ya de Volver a este entrenamiento Creo que es de todos Los jugadores a nivel mundial y mismo De la gente, cada uno en su respectivo Trabajo Y bueno Mediante más rápido Que empiece a jugar Seguramente habrá Más competición en lo que queda del año Y bueno Esperemos que dentro de todo lo que se juegue Poder volver de la mejor manera Y seguir Consiguiendo cosas con el club Muchísimas gracias Los chicos, algo más que decir Compañeros, algo que quieran acotar Yo creo que lo hubiéramos hecho Le va a parar a Cristian Solo ¿Está bien? Solo una Una puntualización con el tema De los De los Jugadores en la banca de suplentes Y es verdad Puede no existir Nadie en la banca de suplentes Es verdad porque A veces Completas con lo justo El equipo Con siete O sea, ni siquiera Completas los once Sino con siete Que es lo mínimo Reglamentario para jugar Y no te queda nadie Ni para la banca Pero en profesional Pero en profesional Claro, por supuesto Incluso cuando te expulsan Cuando empiezas con once Y te expulsan jugadores Lo mínimo que puede estar en cancha Son siete Claro Eso ya Con el tema de Dispulsiones Pero en profesional Sí Incluso hay Han existido Clubes sancionados Porque no tienen jugadores En la banca Eso sí Vale la explicación Cristian Espero que te hayas sentido Bien en la entrevista Como les dije Me hubiera gustado Hacerlo que haga Algún ejercicio Algo porque está Con la toma perfecta Usted quiere hacerlo perder Antes de A ver La próxima Hay que estudiar más ¿Qué? Hay que estudiar más Póngase aquí a ver Cristian Para ver el look Que tienes de cuarentena Miren Ve Una Que es más Alta Usted sí es altísimo ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide Cristian? Un ocho y seis Y le dijo un ocho y cuatro Enano a Ramos Enano le dijo a Ramos No, yo lo vi chiquito Esto ha sido monumental Esto ha sido monumental De verdad Bueno, gracias Gracias Cristian Gracias por estar con nosotros ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras? ¿Algún mensajito Para los ecuatorianos? No, bueno Primero que todo Muchísimas gracias Por esta entrevista Y bueno Después que Que sigamos haciendo caso En lo que nos están solicitando Para que todos volvamos Lo más rápido Cada uno A sus respectivos trabajos Y a su día normal Ok, gracias Gracias Cristian Gracias chicos Gracias a los canales del fútbol Gracias Y mañana nos reencontramos Bye bye Chau chau Nos vemos A luego Chau Chau